Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú lo lembras, solo tú y yo, tú y yo serás, yo aritai, ay mamor, chistai. Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú lo lembras, solo tú y yo, tú y yo serás, yo aritai, ay mamor, chistai. Mi corazón, tú lo daré, ay mamor, chistai. Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú y yo serás, yo aritai, ay mamor, chistai.